Dimitri Ruth Davidson, líder del Partido Conservador en Escocia, El Mundo. Con estas palabras, Ruth Davidson, la líder del Partido Conservador en Escocia ha anunciado su renuncia, un día después de que Boris Johnson decidiera suspender el Parlamento durante cinco semanas, un movimiento que ha provocado numerosas críticas, por antidemocrático, también en las filas de su propio partido. Aunque las desavenencias de Davidson con Johnson no son nuevas, la dimisión de la líder escocesa responde también a motivos familiares. Fuentes conservadoras aseguran que Davidson lleva dándole vueltas a su dimisión desde hace varios meses y no es un resultado directo del último anuncio de Boris Johnson. Davidson, de 40 años y que en su día fue partidaria de la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea, es la artífice del resurgir de los conservadores en Escocia.